Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente de la plataforma iVox, en la que también estamos, uno de los medios del Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional, MCRC. Esto es un nuevo capítulo de Geopolítica del escenario internacional y hoy me acompaña mi querido amigo Aitor Céspedes Suárez. Vamos a comenzar este programa. Muy buenas, Aitor. Buenas, encantado. Son buenas noches. No he dicho la fecha, hoy es 9 de febrero de 2023. Vamos a comenzar con la noticia esta del periodista del Premio Pulitzer, que se ha descolgado con un artículo, se llama Seymour Hersh, se ha descolgado con un artículo en el que acusa a los Estados Unidos y a Noruega de haber saboteado los gasoductos, o el gasoducto Nord Stream 2. Entonces, ¿qué piensas? Y luego también la oportunidad del momento en el que ha salido este artículo, Aitor. Bueno, ya lo hemos estado hablando un poquito antes, o al menos tanteándolo. Hay otras bases que han salido diciendo, bueno, vamos a ser precavidos. Y yo te comentaba, y lo sigo comentando, de decir, en el tema del gasoducto se ha dicho de todo, de Nord Stream 2, que le ha podido volar cualquier persona. Recordemos que hace poco se pillaron a dos vascos ahí, o sea, a dos buzos vascos por aquellos males que fue Polonia, no se sabe muy bien qué hacían por ahí. Se cree que es por temas de droga, pero bueno, lo cierto es que fue una cosa curiosa. Y supongo que en un futuro lo sabremos. A mí no me ensañaría nada. A mí no me ensañaría nada que fuera Estados Unidos o países de la OTAN, los que hayan saboteado ese gasoducto, como si lo hubiera sido Rusia, porque encima tenemos razones como para que haya sido un mando u otro. Sí que me parece llamativo que haya sido justo después de que, bueno, una semana después de que Alemania haya accedido a mandar, a enviar esos tanques Leopard a Ucrania. Y había alguna voz que decía, oye, seguramente haya sido el bando otanista. Entendemos que Estados Unidos siempre lo sabría, aunque lo haya perpetrado gente de otra nacionalidad, ¿no? Pero siempre bajo el mando de la OTAN o bajo la tutela de Estados Unidos, para romper esa posible esperanza alemana de unión con Rusia. Cuando hablo de unión con Rusia digo de beneficiarse de ese gas ruso, que es un gas muy barato y eso hace que la industria alemana sea más competitiva, ¿no? Si tu energía es más cara, pues tu industria es menos competitiva porque los costes se encarecen. Yo siempre pensé en Polonia. No tengo ningún fundamento, pero como estaba muy cerquita de Polonia y los polacos, junto con los países bálticos, son los que más antirrusos están, por razones evidentes, ¿no? Porque son los que más miedo o más temen a Rusia. Siempre pensé en Polonia, pues bajo la tutela de Estados Unidos, no sé si con la colaboración directa o no, pero bueno, habrá que ver. De luego es una noticia interesante. Y claro, esto termina perjudicando a Alemania, evidentemente. Completamente. Entonces, también es quitarle fuelle quizás a Alemania. Y Macron, seguramente, intentando aprovechar este momento de debilidad para ser el jefe de la granja europea, ¿no? Bueno, la actitud de Francia yo creo que se justifica con eso, ¿no? Con respecto a la guerra de Ucrania. Ahora, ¿no? Porque los primeros meses estuvo un poco tibio, pero ahora, en los últimos meses, se justifica como diciendo, bueno, aquí soy yo la primera potencia o voy a hacerme ver o hacer la apariencia de que soy la primera potencia de la Unión Europea. Todo el mundo quiere subirse a la banqueta y destacar. Bueno, hoy vamos a hablar de Marruecos, no tanto de la visita del presidente del gobierno español, como del papel que juega Marruecos en el tablero internacional, la política de Marruecos en África, la relación Marruecos-España, Marruecos-Estados Unidos, y qué intereses se mueven por ahí, Aitor. Bueno, el papel de Marruecos en África en general, sobre todo con los países circundantes, y de cara a Estados Unidos, ¿no? O cómo se ha vendido siempre con Europa y con Estados Unidos, es un papel de contención del yihadismo. Esto viene de Hassan II, porque decimos, bueno, soy el emir de los creyentes, porque teóricamente la monarquía marroquí es descendiente lejana de Mahoma, pues ya sabemos que los linajes muchas veces se fabrican, ¿no? Por petición personal. Y digamos que extiende una clase de islamismo, sufí, suní, anti-yihadista. Entonces siempre se ha presentado ante Europa o ante Estados Unidos, oye, que nosotros aquí controlamos el yihadismo. Si no te importa voy a compartir un mapa. Compartir pantalla, vamos a ver. No sé si se está viendo el mapa. Sí. Perfectamente. Claro, pero siempre se ha vendido así, ¿no? Y de hecho siempre se ha destacado porque, como vemos Marruecos, tienen enlace directo con el África subsahariana a través del Sáhara y a través de Mauritania. Y lo cierto es que esos países se empiezan caracterizados por no tener un islam, por no tener yihadismo. Eso ha cambiado en los últimos diez años. Porque ahora estamos viendo cómo se están expandiendo organizaciones yihadistas en Mali, en Burkina Faso, ¿no? Todo esto también tiene que ver con la posición de Rusia ahí, ¿no? Y de Francia. O sea, y eso por un lado. Luego, por otro lado, en ese eterno debate que estaba comentando, de aquí la relación entre Marruecos y España y Estados Unidos, esa triangulación, yo no creo que Estados Unidos tenga preferencia con ninguno de los dos. Yo creo que a Estados Unidos le conviene un status quo entre esos dos países porque son la puerta del Mediterráneo. Y lo que no quiere Estados Unidos es que ninguno de esos dos países domine enteramente esa puerta que es el Mediterráneo. Tenemos ahí a Gibraltar también, que por supuesto también domina el Reino Unido, también tiene muchas cosas que decir, ¿no? Y yo creo que va a tener siempre un equilibrio. Pero claro, siendo Marruecos la parte débil, ¿por qué no olvidemos Marruecos la parte débil? Marruecos tiene un ejército muy inferior al español, pese a que en España no se invierte nada de ejército desde hace muchos años. Marruecos tiene una posición económica mucho más débil que la española. Y una situación política más débil y más inestable, aunque no lo parezca. El régimen de la monarquía a la Uy en Marruecos tampoco es que esté muy consolidado. La única parte en España, desgraciadamente, está bastante más consolidada que el régimen monárquico en Marruecos. Entonces, yo creo que ese es el motivo por el que muchas veces vemos que Estados Unidos se inclina un poquito más por Marruecos, pero porque es la parte débil, un poquito para equilibrar. Pero en España tiene muchísimos intereses también en Estados Unidos, aparte de las bases que hay en Madrid y las bases de Cádiz. Entonces, a mí hay una cosa, esto que me resulta curioso, la monarquía marroquí no está muy, digamos, muy asentada. Cuando, no sé, parece que sí lo está. La impresión de este señor es un, o sea, este Mohamed VI, o sea, según su padre, gobernaban con mano de hierro, ¿no? Iniciaron también una política, habiendo sido protectorado español, también de eliminación del español, a pesar de que hay institutos Cervantes que yo sepa en Tánger, y que también hay festivales de música, que siempre trabajan músicos o una buena parte de músicos españoles, pero siempre, o sea, ha habido como una política de quitar solo español y cada vez hay más gente que solamente habla francés o árabe. Cuando antes podías hablar con un marroquí y hablaba en español. Ahora, en el norte se habla, algunos hablan español, pero por tema de turismo, no porque se hayan educado en español, por tema de turismo, porque, bueno, te echa burrera en español, el inglés, el italiano y mil idiomas más, pero solo por tema de turismo, pero es cierto que no tienen, solo los más ancianos hablan español porque se educaron en español, ¿no?, de la época del protectorado. Bueno, es que hay Marruecos, yo creo que sí que eligieron en su momento, y Marruecos tiene un aliado muy fuerte en Europa que es Francia, y hay unas relaciones bilaterales muy fuertes, y en medio está España, en medio para Mar, ¿no? Pero con el tema de la... gobiernan con mano de hierro, Hassan II, sobre todo, y Mohamed VI también, pero ha tenido varios intentos, no sé si son dos o tres intentos de golpe de Estado, por parte del ejército marroquí, tenemos que tener en cuenta la época de los nacionalismos árabes, de los años 70, de los años 80, de hecho, cuando Hassan II llega al trono, hay un movimiento nacionalista marroquí tipo panárabe, ¿no? Pero, bueno, hay uno panárabe, y luego hay otro, como son el gran Marruecos, el proyecto del gran Marruecos, Hassan II dice, yo no me quiero llevar más con esta gente, porque a lo mejor no tengo monarquía aquí, y entonces asume completamente el proyecto del gran Marruecos, que no se lo inventa Hassan II, es un invento de los nacionalistas marroquíes, ¿no? Que incluye parte de Argelia, parte de Mauritania, todo el Sáhara, Ceuta y Melilla, por supuesto, y hay quien incluye la Canaria, eso ya depende de quién sea el defensor, ¿no? De esa idea. Pero lo cierto es que la situación en política interna no tiene una posición visible, porque no puedes oponerte, como aquí haciendo manifestaciones, porque te meten en la cárcel bastante pronto, ¿no? Y las cárceles marroquíes no son como las de España, como normal, pero sí que tiene bastante inestabilidad en internet, no todos los marroquíes tienen un apoyo fundamental a la corona, y sobre todo precisamente en el RIF, es donde más contestación tiene. Claro, pero ha sido secular siempre, ¿no? Los rifeños, ¿no? Luego, por otra parte, ¿qué intereses tiene Marruecos en África? Porque se ha visto a... Yo no creo que sea un plantón lo de Mohamed VI a Pedro Sánchez, sino que estaba en otros asuntos que para él eran seguramente más importantes, ¿no? Siempre, bueno. Para siempre, sí. ¿Qué puede estar buscando, aparte de este papel, que siempre es bien conocido, lo de la contención del yihadismo y tal, pero qué puede estar buscando Marruecos en África, donde ahora mismo también está Lavrov, dándose una vuelta por allí, ¿no? Y Francia se está retrayendo. Completamente. Así que, fíjate el miura que te acabo de echar, Aitor. Marruecos tiene dos intereses fundamentales en África ahora mismo, puede tener más, ¿no? De hecho, intereses económicos tienen, como todos los países, relaciones bilaterales. La Unión Africana además se está moviendo últimamente, parece que está cogiendo vida propia y, bueno, veremos en qué acaba eso. Pero los dos intereses fundamentales de Marruecos, que además lleva trabajando el primero de ellos mucho tiempo, es el reconocimiento de Sáhara como parte de Marruecos. Y en eso lleva trabajando bastante tiempo la diplomacia marroquí y además está trabajando muy bien, desgraciadamente. Es decir, lo que te cesa, la diplomacia marroquí ha estado trabajando bastante bien, al contrario de la española, que ha estado trabajando muy mal. Pero bueno, y entonces, pues esto es un ensimio a lo mejor, no es exacto, pero es un poco lo que ha hecho China en África para que le reconozcan Taiwán como parte de China. Pero claro, China tiene un cholón de dinero y ha ido repartiendo dinero a todos los países y dice, ah, que te tengo que reconocer Taiwán aquello que a mí ni me interesa, ni me va ni me viene, pues vale, te lo reconozco, ¿no? Marruecos, con más dificultad porque no tiene ese dinero para regalar o para regar como tiene China ese reconocimiento de Sáhara como una parte integral del reino de Marruecos y por otro lado el famoso gaseoducto de Nigeria. Nigeria tiene unas bolsas de gas tremendas aparte de petróleo y hay dos proyectos que me han aprobado. Uno es que vaya para el norte directamente que tendría que pasar Níger y Argelia y entonces ya llegaría al Mediterráneo un gaseoducto que además Níger también tiene gas y Argelia también tiene pozos de gas pero Marruecos quiere circunvalar toda África toda África toda esa barriguita que tiene África tendría que pasar por 15 o 17 países y entonces que llegara a Europa ese gaseoducto evidentemente todos los países se beneficiarían de ese gas todo lo que pasa entre ellos Marruecos y porque recordemos que Argelia cortó el gaseoducto que pasa por Marruecos que hay un gaseoducto que pasa por Marruecos y luego va a España y así Marruecos también tendría una llave para enviar gas a España que podría cerrar o no cuando quisiera. Sí, sí y bueno y con respecto a Lavrov y a la política exterior de Putin que está este señor la verdad es que son fieras también ¿no? Sí la de Lavrov Lavrov ¿qué es lo que está haciendo? ¿cuál es la política exterior de Rusia en África? Pongo mapas y nos extendemos nos extendemos hasta donde tú quieras porque aquí nos podemos extender esto es un tema un tema delicado aquí está el mapa ¿vale? en Mali recordemos creo que fue en verano de 2021 fue antes de empezar la guerra hubo un golpe de Estado y el nuevo gobierno dijo que bueno había base francesa había y hay bases españolas todavía porque realmente a España le interesa mucho esta región del África y del África por temas de inmigración y por temas de yihadismo y entonces Francia se fue y ahora está la Wagner el famoso grupo Wagner mercenario ruso que sabemos que está mucho bajo la tutela del Kremlin y ahora parece que Burkina Faso va a hacer lo mismo no sé si lo ha llegado a hacer ya pero está como amenazando decir oye Francia se está replegando en Níger porque en Níger hay muchas minas de uranio y Francia tiene muchas centrales nucleares y aquí es donde coge fundamentalmente el uranio aquí tenemos varios frentes tú párame cuando quieras vamos al al frente de Lavrov o sea donde se está retirando Francia se está metiendo Rusia sí de momento sí o sea por lo menos Mali y Burkina Faso de hecho vi el otro día un vídeo muy curioso que habían hecho creo que había hecho el gobierno de Mali de como unos soldados zombies se levantaban con la bandera francesa todos estos eran soldados zombies franceses y entonces se veían algunos soldados malienses disparando a los zombies pero como que no podían porque había muchos entonces llegaba un contingente ruso y los rusos unidos con los malienses exterminaban al ejército zombie francés era hecho así con dibujos pero era propaganda del gobierno de Mali es increíble y muy sintomático el tema y bueno siempre ha sido esfera francesa voy a empezar si te parece bien por la visión que se tiene en África de Rusia porque me parece que es importante porque aquí tenemos que retrotraernos al colonialismo hasta los años 60 o 70 prácticamente toda África estaba bajo control colonial de Francia y del Reino Unido ¿qué pasa? que la Unión Soviética entonces y también Estados Unidos apoyan los movimientos descolonizadores en el fondo les venía bien a los dos decir bueno estos dos países con nuestros territorios potencialmente nos pueden acercar si se descolonizan pues no tienen la posibilidad de hacernos cara a nosotros que somos las dos grandes potencias encima la Unión Soviética le daba toda esa jerga de liberación de los pueblos que también encajaba muy bien con la ideología que defendía el partido que gobernaba la Unión Soviética entonces solo por eso ya se tiene una imagen mucho mejor de Rusia que es de Francia Francia es la potencia colonizadora y explotadora allí donde estuvo y Rusia es ese país que nos apoyó aunque se llamaron en Soviética no deja de ser lo mismo y nos apoyó para independizar por tanto ya la visión te cambia radicalmente desde el inicio ahora nos vamos a que Rusia pues se está moviendo muy bien concretamente el grupo Wagner que además el grupo Wagner tiene una característica que tiene empresas propias también quiero decir como justo no lo está financiando ni siquiera el Estado Ruso sino que lo está financiando la propia Wagner con su propia la propia industria que tiene claro con sus propios recursos lo cual para Rusia le viene genial porque ahora está centrando sus recursos contra Ucrania y por eso se podría permitir eso como abrir frentes sin necesidad de que el Estado Ruso esté gastando gastando recursos entonces digamos que no es una ofensiva la estrategia la estrategia o estrategia que se puede llamar la estrategia rusa es ir influyendo cada vez más en África a costa de países potencialmente enemigos en este caso Francia que está ayudando a Ucrania abiertamente y está desplazando de toda la África bueno toda no pero de parte de la África francófona está desplazando a Francia y se está metiendo Rusia con el motivo precisamente de lo que comentaba antes de eliminar los movimientos yihadistas que es que en Mali los últimos 10 años pero sobre todo los últimos 7 años en Mali Burkina Faso en Nigeria también han surgido una serie de grupos yihadistas muy fuertes es Islámico Al Qaeda de Boko Haram no se habla ya apenas pero son los más salvajes que hay y claro tenemos que tener en cuenta también que los mapas son engañosos el gobierno de Mali no controla todo ese mapa todo lo que vemos ahí el Estado maliense solo controla de forma efectiva una parte de Mali igual que el gobierno de Níger igual que el gobierno de Nigeria son sociedades además muy tribales son sociedades muy tribales todos sabemos que donde hay un conglomerado de tribus fuerte el Estado es más débil el poder político la estructura política que haya sea Estado sea Reino sea lo que sea es notablemente más débil tienen conflictos también estoy juntando un montón de cosas aquí pero bueno lo que pasa es que nunca hemos hablado de África y es muy interesante me acabo de acordar de un dato de hace muchos años Nigeria tiene una de las mejores facultades de medicina del mundo pero no tienen hospitales donde estos grandes médicos que salen y que en España hay bastantes en el Reino Unido hay un montón de médicos nigerianos hay una diáspora de médicos que no en su país no tienen no tienen hospitales donde poder trabajar es una una paradoja perversa la verdad nada es que es importantísimo porque no llega al Estado a lo mejor lo tiene en las principales capitales y en pueblos circundantes o en las principales capitales no en toda la ciudad porque encima son lagos es una mega ciudad pero yo recomiendo que puede que quien tenga curiosidad vea fotos de lagos de la ciudad de la capital de Nigeria porque verá zonas de lagos que uno no se creería no se creería que eso es el África negra pensaría que es Manhattan o Dubái o cosas así es un país muy rico tiene muchísimo petróleo sí tiene muchísimo petróleo mucho gas y el de los países del África ahora mismo Sudáfrica Nigeria y Egipto en Egipto tiene sus propias cosas particulares pero bueno más potentes los países emergentes esperemos ver si llega o no llega pero tiene un conflicto tremendo en el norte curiosamente en el norte aparte de la división tribal tenemos la división religiosa pero tenemos la división ves donde alcanza lo verde los roes zona no es desierto puro pero zona más o menos desértica es que el desierto está avanzando el Sáhara se está expandiendo está ese proyecto de la gran muralla verde de empezar a plantar árboles en Mauritania se han plantado medio millón de palmeras porque eso digamos limita la desertización en teoría la humedad y la lluvia lo cierto es que de momento el desierto está avanzando tenemos divisiones tribales desierto que está avanzando un estado que no controla todo el estado precisamente por las divisiones tribales divisiones religiosas en la mayoría de los casos en el caso de Nigeria por lo menos y la eterna división pastores y agricultores ¿qué pasa cuando el estado de Mali no atiende las necesidades de las tribus del norte que se están quedando sin agua o sin pastos para su ganado porque no quiera o porque no pueda es que casi no ser indiferente porque puede ser porque no quiera porque si oye yo que soy aliado de esas tribus y esas tribus siempre han sido enemigas de las tribus del norte o simplemente me encantaría ayudarles pero es que no puedo no tengo recursos para ayudarle ¿qué pasa cuando esas tribus del norte no reciben esa ayuda? pues lo nomás que se protesten no se rebelen ¿qué pasa si de repente te llega alguien que dice que es de Al-Qaeda o del Estado Islámico y dice ah necesitáis dinero yo te pongo dinero pero os unís a nosotros y a cambio me dejáis a mí con toda la mezquita o que se unen y tienes un conflicto tienes una guerrilla Francia se metió ahí la operación si estuviera aquí en Fulgencia no lo diría seguro exactamente el 2012 creo que fue por ahí por aquellos años ponle 5 años arriba o 5 años abajo para acabar con los terroristas no lo ha conseguido España también es ahí para entrenar al ejército maliense para entrenarlo darle material y también pues bombardear a las bases de los yihadistas pero es que no ha conseguido eliminarlo volvemos a una cosa que hemos hablado antes que lo has dicho tú Marce ¿qué ha hecho Rusia en Siria? claro ganar prestigio ¿no? y y y aparte bueno pues de apuntarse el tanto de haber acabado con el yihadismo ¿no? y y ese prestigio ganado pues ahora pues ya no es un tanto es un tanto real si Rusia no interviene en Siria el mayor Estados Unidos estuvo la coalición internacional estuvo sobre todo en Irak también estuvo los kurdos y Estados Unidos apoyándolo a los kurdos que también han hecho un trabajo muy grande contra el Estado Islámico pero en Siria quien más fuertemente ha golpeado al Estado Islámico es Rusia o el ejército sirio entrenado por Rusia también esas milicias iraníes que han hecho un buen trabajo pero sobre todo ha sido Rusia que ha capitalizado todo eso pues le sumamos todos esos factores buen prestigio de Rusia más prestigio de Francia divisiones y vale divisiones religiosas yihadismo Francia vete que entre Rusia y a ver si esto me puede acabar con el yihadismo más o menos no sé si me he explicado o he hecho un todo un revolucionario un poco claro aquí lo que llamamos ganar influencia y todo esto es a ver que me puedo llevar ¿no? traducido a la cuenta de la vieja ¿qué riquezas o qué recursos naturales pueden interesarle a pues a a las potencias aparte de la de tener el avance del yihadismo ¿no? a mí me consta que estos de Wagner pueden hacer un buen trabajo en eso ¿no? la verdad la verdad que no tengo ni idea porque no sé qué característica hay en el terreno porque además hay también al Qaeda y el Estado Islámico es tiene una pelea a muerte hay tribus asociados al Estado Islámico en Mali y otras al Qaeda también se pelean entre ellas no tengo ni idea de hasta qué punto Wagner podrá acabar con eso pero cuando no tengo ni idea quiero decir que no tengo ni idea porque tampoco sé con la situación militar real de la potencia que tienen estos grupos yihadistas ni la potencia que va a querer o va a poder meter ahí Wagner desde luego el Siria lo han hecho el Siria a lo largo de los años Rusia ha estado bastante bien no estaba solo Wagner estaba también en el Estado Ruso pero ha contenido bueno contenido y prácticamente no ha derrotado en el sentido de que haya desaparecido ese islámico porque no ha desaparecido pero sí ha desaparecido como Estado como entidad territorial gobernante ¿no? y bueno los recursos África está llena de recursos no sé ahora mismo que concretamente Mali qué recursos tiene Mauritania tiene minas, petróleo y gas aunque en Mauritania de momento no lo han tocado demasiado pero lo que sí que es clave es el tema migratorio claro porque el hecho de que haya guerra provoca por yihadistas o no provoca inmigración ¿dónde se van a ir? ¿dónde es uno de los sitios donde podrían ir? pues al norte donde hay Marruecos también tiene un papel porque Marruecos es el último país en la famosa enlazamos con el papel de antes Marruecos como contenedor de la inmigración pero si estoy disgusto con algo abro la puerta ¿no? es que se ha convertido en arma yo no sé si tú que eres experto en esto si esto ha sucedido alguna vez a lo largo de la historia ¿no? utilizar las las migraciones humanas en este caso provocadas por las penurias y la mala vida también por el espejismo del mundo occidental ¿no? porque en mitad de la selva te puedes encontrar una antena parabólica en una choza con un televisor de 60 pulgadas de estos ¿no? sí claro entonces el fenómeno que se está viviendo en la actualidad en el y en todo el mundo también la inmigración hacia los Estados Unidos ¿no? millones de personas quien tenga el grifo de esto y todas las llaves de paso subsiguientes es un arma política de de primera magnitud vamos es una bomba atómica es que te bombardeo con con 100.000 o sea escuché el otro día en en los últimos años años han llegado a Italia al puerto de Lampedusa 100.000 inmigrantes entonces bueno aparte de de ser un arma política también es un negocio ¿no? porque está clarísimo que si esta gente paga verdaderas fortunas por un pasaje en una patera en el que se juega en la vida quien cobra ese dinero pues debe ser ahí hay un negocio ¿no? eso es completamente el negocio también lo primero que hay que decir más que nada porque no se suele decir aunque luego en la práctica el efecto es el mismo ¿no? la mayoría de los inmigrantes de África Negra se van a otros países de la África Negra la mayoría de la gente como yo Nigeria por ejemplo es un un polo de atracción económica pero eso también causa o puede causar problemas en esos países no tengo recursos para mantener a mi población bien pues ¿cómo voy a tener recursos para mantenerlo? pero bueno pero sí que también van muchos al norte a Europa los que pueden ir a Europa y si deciden ir a Europa van porque ahí voy a tener una vida mucho mejor luego puede ser que sea cierto o puede que no yo la primera referencia que tengo es de hace muy poquitos años que hace ese chantaje un chantaje entre comillas de la inmigración de Turquía cuando todo precisamente de la guerra siria y que empezó a abrir las fronteras a la Unión Europea no me acuerdo qué pasó aquí con Erdogan que hubo una una desavenencia entre Erdogan ah no que creo que estaba pidiendo dinero pero no a mí le dieron dinero sí exactamente para contenerlo que es lo que se hace con Marruecos luego el verano de 2020 no 2021 creo fue o por mayo fue cuando Marruecos empezó a hacer lo mismo aunque ya llevaba años haciéndolo no de forma tan descarada pero llevaba haciendo una cosa similar yo no sé si antes hay precedentes pero es normal que sea un fenómeno moderno porque la política migratoria del hasta el siglo XX inclusive primero los estados tenían un eran más fuerte como decirlo menos permisivos a la inmigración si miramos la política de los años 80 de España no tiene que ver con la de ahora o la de Alemania o la de bueno Alemania sí que dejó entrar muchos turcos pero digamos que por tónica general era una política más restrictiva bastante más restrictiva lo ha sido siempre siempre ha habido flujos de población pero siempre ha sido una política más restrictiva cuando se ha podido controlar de forma más o menos férrea la frontera por otro lado los medios de comunicación pues son cada vez más baratos y más accesibles a todo el mundo por tanto hay más gente que se puede mover y los medios de comunicación en el sentido de saber dónde ir oye mira que bien se vive en España o que bien se vive en Francia o en Alemania pues voy para allá y de ahí viene el fenómeno migratorio de ahora quiero decir el actual no quiero decir que antes no hubiera pero el actual tiene esa serie de toques y matices diferentes que son determinantes y eso hace que muchos países los países puertas Marruecos Turquía pues se puedan permitir ese chantaje entre comillas digo chantaje entre comillas porque la Unión Europea no es honesta la Unión Europea por un lado dice sí somos superhumanitarios no podemos restringir a la población que quiere entrar a nuestras fronteras tal pero por otro lado no queremos que entre o que entren tantos pero como yo no me atrevo a cerrar la frontera porque es una cosa antimonitaria que la cierre otro y le pago yo porque esto lo tenemos claro que el reino de Marruecos y la Turquía de Erdogan van a tratar mucho mejor a esas personas que cualquier país de la Unión Europea por supuesto es mucho más humanitario eso Ahora que has mencionado a Erdogan bueno la catástrofe del terremoto y todo esto siempre estamos vamos a hablar de Turquía vamos a hablar de Turquía pero bueno pues haznos así un pequeño esquema de cuál es el papel de Turquía que está dentro y fuera es capaz de absorber y soplar al mismo tiempo y como hablábamos antes de de pinchar el botoncito de grabación este Erdogan es un animal político Turquía se mete un programa que además ese programa tiene que ser mínimo de hora y media a dos horas porque bueno si se quiere abordar más o menos bien porque está metido en todos lados y si hacemos un poco de recorrido tenemos que meter mucho más por hacerlo de forma esquemática a nivel a nivel introductorio Erdogan que lleva si no recuerdo mal desde el 99 gobernando desde el 2000 ha pasado por varias fases pero es que a partir de 2010 2011 empieza digamos a hacer su la expansión exterior la proyección exterior de Turquía y es que está siendo muy hábil también es verdad que está en la OTAN que Turquía está en la OTAN es una garantía para muchas cosas pero es que le ha discutido de tú a tú a Putin le ha discutido de tú a tú a Obama a Trump y a Biden y le ha discutido a tú a todo el mundo pero es que lo que comentábamos antes se ha llevado bien y mal con todos al mismo tiempo pero es que es capaz de llevarse es capaz de tener un conflicto con Rusia se ha tenido esa habilidad por llamarlo de alguna forma de llevarse mal con Rusia en uno escenario de hecho de ser enemigo de Rusia en algunos escenarios Siria es un ejemplo Libia es otro ejemplo y de llevarse bien en otros en este escenario somos amigos pero es que en estos dos o tres escenarios somos enemigos y nos matamos esa cosa muy por rara que está consiguiendo Erdogan la prohibición turca hacia el exterior desde la mano de Erdogan se le está llamando neotomanismo de su intento de recuperar la esfera de influencia tiene y literalmente invadía parte del norte de Irak parte del norte de Siria donde encima se está se está eliminando el árabe de las escuelas para aprender turco ellos dicen que es un pequeñito colchón para evitar el terrorismo o kurdo o yihadista pero cuando tú estás poniendo tu ley educativa estás eliminando el árabe imponiendo el turco es porque tiene perspectiva de quedarte más ¿no? ¿te lo reconozcan o no? nadie lo reconoce pero Turquía tiene como una franja de 5, 10, 15 depende de la zona de kilómetros tanto en el norte de Irak como en el norte de Siria por otro lado esa aliada de Qatar una aliada firme de Qatar de hecho económicamente Qatar la ha auxiliado muchas veces porque tiene un problema económico tremendo Turquía una política económica que han hecho monetaria sobre todo y Qatar como tiene mucho dinero le ha inyectado mucho dinero y los dos forman un eje bastante particular de hecho hay una base de Turca en Qatar del ejército turco en Qatar y Qatar usa un poco a Turquía como su brazo como su músculo los dos son patrocinadores o fomentan a los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes tienen un conflicto a muerte con Arabia Saudí Emiratos Árabes sobre todo con Arabia Saudí y Emiratos Árabes sobre todo y por otro lado interviene la guerra libia en uno de los dos bandos sabemos que en Libia hay fundamentalmente dos bandos el de Trípoli y el de Libia Oriental apoya al de Trípoli que encima hizo firmar una zona de exclusividad económica que iba desde Libia a Turquía saltándose a todos los países entre ellos a Grecia y en parte Egipto y Chipre Grecia no se lo tomó muy bien como no más todos sabemos el conflicto histórico turco greco-turco está metido en Djibouti está metido en Somalia ¿en qué sistema? bueno tiene alianzas militares con Ucrania o sea los famosos Variastar son turcos pero se fabrican con parte de tecnología ucraniana y con parte de tecnología de otros sitios esto también es un tonto revoluto bueno es aliado de los aceríes de Azerbaiyán de forma muy potente contra Armenia quiere hacer un corredor completamente unitario entre Azerbaiyán y Turquía está metido en demasiado es una cosa es una cosa muy esquemática creo que poco ordenada pero es que está metido en muchos lados de Turquía y seguro que me he dejado más de uno y su papel en el conflicto de Rusia Ucrania que también parece que está como un poco de perfil ¿no? está nadando con un brazo en cada lago es que es su política en serio está como intentando mediar bueno es posible que se que se adjudique el tanto de decir oye yo he conseguido he sido el principal iniciador del alto del fuego no creo que haya paz si hay paz de la paz pero como uno de los grandes artífices del alto fuego entre Rusia Ucrania que no nos extraña que sea Erdogan o Erdogan junto con Emiratos que también está por ahí metido y China que también están un poco en esa política pero Turquía por un lado está apoyando a Rusia muchas de las sanciones que se le han puesto a Rusia seguramente no se sabe con la ciencia cierta se esté saltando vía Turquía que Turquía se esté mandando a Rusia ¿no? con sobrecoste y no fluirá como si no hubiera sanciones de la misma forma pero es una forma de saltar esas sanciones pero por otro lado le vende drones a Ucrania y le dice a Suecia que meta su entrada en la OTAN el problema kurdo claro y luego el problema kurdo vamos a meterle mano la zona que tiene ocupada del norte de Irak y del norte de Siria es precisamente el Kurdistan y claro no son o no eran lo mismo los kurdos de Siria y de Irak que los kurdos de Turquía entonces ahí está habiendo como decías un proceso de asimilación vamos a a pie de bomba de turquicización podríamos decir si existe eso la palabra me refiero yo creo que es conocido que el problema kurdo es un problema nacional en Turquía cuando se disuelve el imperio otomano llega a Taturka el poder que quiere hacer un estado al estilo europeo al estilo europeo de principios del 20 que sigue la tónica del siglo XIX de un pueblo o un estado es decir la homogeneidad nacional aquí solo puede haber turcos el genocidio que se hizo en la primera guerra mundial durante el imperio otomano era porque estaban ya los jóvenes turcos gobernando que el Ataturka era una parte de ese movimiento de jóvenes turcos que ya contemplaban lo de la homogeneidad nacional el genocidio armenio de asirios fundamentalmente de armenios y después de asirios y entonces no quería tolerar una parte kurda potencialmente independentista que luego es verdad que parte de los kurdos son independentistas en Turquía y claro Suecia el de los países que más kurdos kurdo-turcos exiliados tiene por persecuciones entonces claro ahora Erdogan está en la suya es que dice hombre tú quieres entrar en la OTAN qué bien tú tienes ahí un exiliado me lo vas a entregar o si no no entras es política al fin del cabo sí pero voy a que es un tío con sabes con decisión es un aparte de que bueno pues su régimen político y su sus arbustias para perpetuarse en el poder y pero bueno Turquía es un es un grandísimo país en extensión y en y culturalmente pues es una es una pasada y eso también hace hace que los no los pueblos sino los estados si si es una verdadera representación del de los pueblos pues sean fuertes pues sí lo de lo de Erdogan no se achanta no se achanta contra Putin tampoco cuando recordemos que le que mató a unos rusos supuestamente pacientes unos cazas rusos que iban a un bar de la Siria los derribó pero luego llegaron a las paces bueno al final no pasa no creo que Putin le puso alguna sanción pero luego se la quitó porque llegaron a un acuerdo porque llegaron luego a un acuerdo en Siria y pero igual que con Irán con Irán se ha liado en algunos con respecto a los kurdos porque sabemos el problema que tiene Irán que lo hemos hablado en algún programa con Majid que empezó en el Kurdistán y ahí Turquía como se ha liado 100% pero luego en el tema de Armenia y Arcevallana ahí no ahí entramos en conflicto al mismo tiempo no es que sea primero alidad y después enemigo es que al mismo tiempo en esto sí pero en esto pero no podemos ser aliados y enemigos al mismo tiempo o sí el asunto es que se acepta en la comunidad internacional acepta su digamos su manera de actuar o por lo menos pues lo dejan pues dejemos en paz a este pero se sale con la suya de momento sí que es lo que comentaba antes yo pensaba en 2017 que el Dogan no iba a durar mucho porque está tocando tantos palos en tantos lados está removiendo tantos avisperos que al final se van a juntar todas las avispas y van a acabar con él pero no tuvo una contestación muy fuerte hace unos años puede ser siete u ocho años quizás una contestación muy fuerte que estuvo a punto de caer pero yo creo que él anticipó elecciones o algo así y volvió a arrasar bueno el que convoca las elecciones siempre arrasa pero luego un intento de golpe de estado de un imán que vivía turco que vivía en Estados Unidos no me acuerdo como se llamaba ahí es cuando Erdogan también dice ahí se empezó a acercar no estaba lejos de Rusia pero se empezó a acercar más de Rusia y decir no te fíes del yankee creo que fue en la época de Obama que era en el último mandato en los últimos años de Obama que por eso Estados Unidos también le ha plantado cara dentro de una esta razonable porque tampoco le ha plantado cara de forma innecesaria y luego lo que decía de los pueblos es que es completamente cierto Turquía al final tiene su orgullo nacional de oye que nosotros hemos sido mucho fuimos el imperio otomano igual que pasa con Irán tiene su orgullo y que nosotros somos los persas lo que hemos hecho en la historia los persas y yo creo que eso ayuda que haya jefes o líderes políticos que tengan este tipo de de no achantarse de ese tipo de decisiones sobre todo de cara con respecto a los otros países de decir oye yo no voy a humillar a mi país no me puedo permitir humillar a mi país por supuesto eso se mezclará con mucho ego de por medio personal pero si es un poco lo que lo que yo creo que pasó también después de la caída del del zar el régimen político cambia pero la personalidad del que manda es la misma y esto lo heredó Putin igual o sea después de Boris Yeltsin lo heredó lo heredó Putin este sentido como diría un político español sentido de estado pero fíjate que es otro sentido en el que estamos hablando y no no si no no solo por el ejemplo que ha puesto con respecto a Rusia llevo tiempo ya referéndome como el imperio ruso porque para mí siempre ha sido el imperio ruso el imperio de los seres el imperio ruso soviético que lo gobernaron un partido comunista de acuerdo seguía siendo un imperio de hecho cuando más fuerte ha sido el imperio bajo la unión soviética y luego pues un imperio decadente en el sentido de que va hacia abajo con el esplendor de la fortaleza que tuvo la unión soviética en términos de poder pero no deja de ser un imperio también todavía sigue siendo un imperio y hay una cosa que se me estaba ocurriendo ahora porque Putin siempre ha gozado de prestigio te puede gustar o no le puede no gustar o no pero siempre hasta los episodios de la guerra de Ucrania pues que si como ex agente del KGB aquellos documentales que se empezaron a publicar muy buenos de un periodista que ahora colabora con Antena 3 Marquina se llama entonces tenía prestigio dentro en su país donde intentaban aunar la historia de los zares el paso del pueblo ruso digamos o de la nación a través de todos los regímenes políticos pero siguen siendo ellos o sea ha cambiado el ha cambiado el contexto pero ellos siguen siendo el pueblo ruso este tipo de cosas entonces ahora según las cosas fíjate que hemos hablado antes de dar el botoncito de grabación y luego pues también quiero nombrarlo porque me parece de justicia un canal que se llama Cosas Militares que también bueno pues es un señor Yago Martínez creo que se llama Rodríguez Yago Rodríguez ya lo podíamos invitar encantado a ver si acepta que hace muy buenos programas aquí lo quiero felicitar no se ha vuelto un poco torpe Putin o ha hecho muy bien su labor dentro y fuera lo está haciendo mal entre otras cosas también tenemos en Occidente tenemos vetada la propaganda que pueda venir de allí y en cambio tenemos un exceso de propaganda de la OTAN Putin tiene la culpa absolutamente de todo entonces bueno esto es normal en estas crisis aunque también es verdad que en todas las guerras hemos visto reporteros a ambos lados ahora hay muy pocos que no tienen visibilidad en algunos canales de telegram de estos que yo no tengo ni voy a tener y entonces no sé me da la impresión de que de que está siendo torpe Putin aparte del fracaso que me gustaría que comentases esto el fracaso de 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 su invasión de lo que podría haber sido si hubiese triunfado en en poco tiempo de la actitud que hubiera tenido la Unión Europea ante unos hechos ya consumados en poco tiempo si hubiera sido distinta o no a la que ha tenido la Unión Europea Occidente en fin en primer lugar sobre la figura de Putin yo creo que a todos los que nos interesa la política internacional en algún momento nos ha caído simpático por H o por B Putin yo creo que el que el que diga lo contrario eso no quiere decir que fuera un pro-Putinista ni nada de esto pero que en algún momento nos haya caído simpático desde que entró en Siria su siempre tuvo prestigio siempre tuvo ese miento de Putin como tú dices esa gente la KGB que se taekwondo se llenaba de memes en las redes que se han montado cabalgando en un oso ¿no? que la estaban al río Moscú ¿entiendes? cosas así ¿no? y la intervención rusa en Siria contra el Estado Islámico evidentemente propuso todavía más su popularidad tanto dentro como fuera de Rusia si ha sido torpe Putin pues depende porque en el fondo es lo que muchas veces hemos comentado que estamos siendo resultadistas ¿es posible que Putin haya sido víctima de su propia propaganda? es posible no sería el primero que le pasara ni va a ser el último todos creíamos precisamente por los canales rusos que el ejército ruso era bastante más potente de lo que ha demostrado ser yo recuerdo creo que se llama Guillermo Pulido que es un especialista en el ejército ruso tanto soviético como ruso que decía oye que el ejército ruso no es tan fuerte como dice tenemos un mito el ejército ruso y no está aún así a esta persona le ha impresionado la baja eficacia por lo menos de los primeros meses de la guerra del ejército ruso es decir incluso esa persona que ya antes de que se iniciara la invasión rusa de Ucrania ya nos avisaba que el ejército ruso no es tanto lo que parece que hay mucha propaganda lo cual es normal porque todos los países son las de propaganda de sus cosas le sorprendió que rindiera por debajo de lo normal incluso parece que cada vez más claro porque te acuerdas acuérdate que al principio se hablaba de fintas la finta que parece que va a atacar Kiev pero luego lo que querida era conquistar el sur para conectar Crimea con Rusia cada vez se ve más claro que no porque las mejores tropas y el mejor equipamiento fue a Kiev y se destruyó y murieron en Kiev muchos de ellos si uno mira la doctrina ruso-soviética o soviético-rusa si lo prefiere porque primero soviética y después rusa siempre que ha tenido este tipo de operaciones que intentó hacer ya lo ha hecho muchas veces lo hizo en Budapest con la crisis de Budapest lo hizo en Praga la Unión Soviética me refiero lo hizo en Afganistán todavía Unión Soviética lo hizo Rusia en Chechenes y lo hizo Rusia en Crimea son operaciones digamos relámpago entre comillas de entrar rápido con que tomar el centro de poder en este caso Kiev y no solo tomar el centro de poder penetrar por otras zonas del país sean importantes también para dar esa sensación de que estamos rodeados no podemos hacer nada nos rendimos eso en Afganistán en Praga y en Budapest se pudo hacer sin mucho problema porque es que tenías un gobierno que te apoyaba y parte del ejército te apoyaba aquí no si ese plano hubiese salido pues tendríamos una curania la invasión completa nunca se pretendió aquí nunca lo hemos dicho porque no tenía tenía 100.000 lo que pasa es que fíjate de los 100.000 soldados que tenía no eran 100.000 soldados tendríamos 20.000 o 30.000 antidisturbios ¿para qué quería antidisturbios? en la retaguardia como Kiev habrá disturbios habrá que controlarlo quién mejor que los antidisturbios que los soldados mucho mejor el plan ya cada vez se ve más evidente además salió esto es verdad que lo sacó en New York Times que no dejesen la propaganda del otro lado pero sacó como el plan inicial de Putin que entre 4 y 7 días pretendía tomar Kiev y que el ejército ucraniano colapsara y se rindiera y entonces pues pondría un gobierno títere al estilo de Bielorrusia hacer de Ucrania una Bielorrusia ese gobierno títere te reconoce la anexión de Crimea entonces a nivel internacional dice bueno la reconoción te reconoce Lugansi y Lichichang o sea Lugansi y Donets y quizá algún territorio más o no da igual porque en total lo tienes bajo tu esfera de influencia como lo tienes con Bielorrusia si eso pasa en pocos días yo estoy convencido de que la Unión Europea y Estados Unidos no habrían hecho quizá habrían aumentado las sanciones pero no se habrían puesto a dar armas a lo mejor se hubiese creado una resistencia ucraniana en el oeste entonces ahí sí que pasarían armas pero qué tipo de operatividad podría tener eso aparentemente una cosa mucho más más débil o mucho más floja de lo que ha pasado ahora porque es que el ejército ucraniano resistió y seguramente digo esto porque es que además si hacemos memoria en la Unión Europea estuvo muchos días callada lo primero que da ley más esto fue callada o sea decía bueno sí condenamos esto pero no hizo nada y Estados Unidos tampoco sí sí condenamos esto pero yo creo que si llega a funcionar estaríamos hablando ahora del genio Putin los estrategas militares ucranianos han resultado ser más eficientes y eficaces también a la hora de detener la invasión porque desde un principio ahora sí tienen armamento más moderno que tampoco es que tengan bueno un diálogo con Fulgencia creo que lo comentamos que Rusia no ha utilizado la aviación porque un tío desde el suelo con un Stinger de estos pues vete detrás de ese avión y te derriban un avión pero hablan mucho y mal de la aviación rusa porque una aviación muy competente que a la aviación estadounidense eso no le pasa por ejemplo entonces o los sistemas del avión ruso o del cazar ruso los Suhoi se llaman el número no me acuerdo qué número es ahora no son tan eficaces como decían que eran o los pilotos no están tan entrenados como para saber usarla de forma óptima es una de las cosas que me sorprende lo de la aviación rusa es que y luego también eso lo que te comento lo de la la estrategia también los porque es que la mayor parte del generalato supongo que vendrá de la Unión Soviética entonces o los soldados los generales de más edad tienen que haberse formado en la Unión Soviética y los generales rusos también entonces no sé si se da aquí a lo mejor la circunstancia de luchar por por tu país pero vamos esto no sé si te hace más inteligente quizá más bravo y más audaz sí pero realmente bueno también lo comentábamos antes la inteligencia americana cómo ha influido y cómo se pueden saber los planes de otro país el tema de la inteligencia americana yo no soy especialista en esto siempre lo digo yo de estas cosas de la guerra es por gente que entiende que ve esas cosas y uno va contrastando y tal el tema de inteligencia hay una cosa que es segura que también sorprende porque Rusia parece que no puede hacer esto es la visión por satélite quiero decir Ucrania sabe en cada momento dónde están las tropas rusas y cuántas hay porque se lo dice Reino Unido sobre todo Estados Unidos Rusia también tiene satélites en teoría es una potencia espacial con la Unión Soviética lo era ¿por qué Rusia no ha sido capaz de hacer eso? no lo sé a lo mejor si es capaz pero no lo ha hecho no tengo ni idea pero es otra cosa que sorprende que Rusia no haga eso por un lado luego por otro lado se hablaba también de cosas que yo dije de paralizar trenes ¿no? algunos de los trenes en la primera ofensiva que iban puesto con ropas o con material pues se no sé si creo que era mediante hackeo paraba la electricidad y por tanto ya el tren se paraba ¿no? eso digamos que va va aumentando va disminuyendo no va aumentando los tiempos y por tanto corre en contra del Catagán en ese caso el tema de Rusia luego yo creo que el tema de la moral es muy importante también el tema de la moral ucraniana es decir que yo estoy luchando por mi país y el tema de la moral rusa que el soldado ruso no deja de consumir la propaganda rusa que dice son nuestros hermanos porque Putin dice Ucrania siempre ha sido somos el mismo pueblo Ucrania Rusia y Bielorrusia y Bielorrusia eso lo ha dicho por hablado y por escrito Ucrania Bielorrusia y Rusia forman parte de los mismos pueblos somos dos hermanos y por tanto debemos estar todos dentro de la misma órbita o dentro de un mismo estado me encantaría que fuera dentro de una misma estructura política el error de la Unión Soviética esas cosas y claro el soldado ruso quien realmente no se le ha perdido nada en Ucrania y que le están diciendo durante años que esos son sus hermanos y tienen que disparar contra eso pues yo imagino estoy especulando que la moral es completamente diferente a la de la Ucrania es decir me están atacando esto esto es una guerra existencial para mí y el horror o sea si Rusia no hubiese atacado Ucrania Rusia estaría en peligro quiero decir la existencia de Rusia seguramente no habría habido guerra sí es que esto sí que puede ser una constante de la historia la historia de España misma con la invasión napoleónica como gente gente civil echada al monte prácticamente porque no había ejército bueno se disolvió el ejército entonces fueron capaces de derrotar al ejército más potente de Europa en todas las guerras napoleónicas fue la la que más duró fue la más larga y la que más daño le hizo eso lo reconoce el propio napoleón más que rusos empezó a hablar de Rusia que Rusia fue una derrota grande la que tuvo Francia en Rusia pero el propio napoleón dice la eterna úlcera sangrante dice literalmente España es la eterna úlcera sangrante y hubo por ahí una de esas las terras lo hizo una española que no sé si decía que había que había de media diez muertos al día de soldado francese una media de diez en los seis años que está ponte a juntar diez muertos al día de media sí es que realmente es un pedazo de la historia yo creo que cuando yo era chico sí se estudiaba esto ¿no? fuera del patrioterismo de aquellas cosas ¿no? pero que estuvo plagado de héroes bueno las pinturas negras de Goya también hay ¿sabes? ahí ahí estaba toda la luego también hubo venganza con los afrancesados ¿no? que bueno pues que tampoco que estuviesen a favor de Francia en en la guerra eran más bien así estaban más en el espíritu de la ilustración pero es normal que hubiera esas venganzas quiero decir porque muchos de ellos sí que fueron colaboradores directos y eran pro bonapartistas ¿no? entre nada José Bonaparte y con eso no estamos justificando ni mucho menos pero es normal porque se consideran traidores tú eres un traidor a la parte que es lo peor del mundo pues te pillo y te hago lo que sea que es lo que veíamos al principio las imágenes de soldados rusos atrapados por ucranianos civiles ¿se acuerdan? los trataban en árboles y yo cuando claro se pusieron así como madre mía esa imagen y yo pues que te atre un árbol luego es lo mejor porque te podrías hacer muchas cosas más y seguro que a más de uno le hicieron más de una barbaridad es una relación para mí es una relación natural una relación humana natural sí porque ya sabemos que somos capaces de lo mejor y de lo más mezquino y de lo peor entonces supongo que hemos seguido adelante porque hay un equilibrio entre lo malo y lo bueno desde luego al buenismo este que se quiere imponer o ya desde la ilustración o sea de poner excusas a la maldad que somos capaces de de albergar y de acumular pues pues nada es pecar de ingenuo bueno pues llevamos una horita tú y yo solo mano a mano y yo creo que está bien ¿no? está bien por hoy hemos tocado muchos temas espero que a nuestros amigos pues les haya interesado yo siempre me lo paso estupendamente o sea que compartir con con Aitor aquí le doy las gracias por su tiempo ya saben ustedes que todo esto lo lo hacemos de forma altruista los asociados al MCRC quiero decirles también lo que les digo siempre el like este famoso odio esa palabra y que se suscriban a nuestro canal que además es gratis Aitor Céspedes muchísimas gracias a ti siempre encantado y a nuestros amigos bueno pues que sigan atentos al siguiente episodio de escenario internacional y de todos aquellos programas que salen a la luz gracias a los asociados del MCRC muy buenas noches a todos buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.